¿Qué tan segura es la frontera? Sí, la frontera es muy segura, es un trabajo que obviamente es muy importante, seguimos vigilando todos los días. ¿Necesitarían más personal para dar mayor seguridad o con lo que tienen es suficiente? Ahorita con el trabajo que hacemos, con la tecnología que tenemos, estamos deshidratando todo el tráfico que se llega aquí a Puerto Valladolid. ¿La tecnología ha sido definitivamente algo muy importante para la seguridad? Claro, sí, la tecnología, por ejemplo, las máquinas de rayos X, claramente nos ayuda a agilar el tráfico, no más en pasajeros, pero en el área de carga también. ¿Han detectado algún objeto o artículo sospechoso de ser un arma de destrucción masiva, algo terrorista? No, gracias que no, pero sí, nuestro trabajo sí incluye identificar todas las personas que entran a Estados Unidos y ha habido casos donde ha habido sospechosos, pero no en esa área. ¿No han arrestado a terroristas auténticos, felices? No, no, no ha habido. ¿Cuántos años ya de este evento? ¿Perdón? ¿Cuántos años han pasado ya de esto? ¿Cuántos años han pasado ya de esto?